Música Hola muy buenas a todos, muy buenas a todas, que tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos de nuevo a Rainbow Six Siege Vamos con la misión 6, protección de objetivo No dejes que el objetivo sea asesinado Tenemos que terminar el escenario como siempre Con 50 puntos de salud restantes Con granadas de gas de smoke Matar a un enemigo Y poner dos barricadas en puertas o ventanas Así que nada gente, espero que os mola el vídeo Como digo siempre, ya sabéis no sabéis dejar vuestro like Vuestro comentario, suscribiros si lo estáis para amor Y vamos a ver si conseguimos las 3 estrellitas Dudo que me salga la primera, pero vosotros lo veréis El intento bono, ¿vale? En el cual me salió Me salió perfecto con las 3 estrellitas Así que nada gente, vamos para allá Proteger al rehén es una habilidad básica Tiene que atrincherarse y reforzar su posición ante el enemigo Para poder proteger al rehén Fuerce al enemigo a atacar en tierra y de cerca Cortando sus líneas de visión Y evitando que pueda disparar al rehén desde la distancia Consiga una ventaja táctica creando cuellos de botella Y eliminando hostiles cuando se acerquen a su posición Desplegaremos a un miembro de los SAS Smoke está equipado con una granada de gas remota La granada de gas remota de Smoke es un recurso efectivo para bloquear al enemigo Bueno gente, esta misión es un poquito random Debido a que los enemigos cada vez nos van a venir por un sitio diferente No es como las anteriores que están esperándonos casi siempre en el mismo sitio Como estáis viendo nada más empezar Vamos a poner una bombita de humo ahí En la posición que le hemos puesto yo Y un C4 en la otra posición Ya os digo, esto me sirvió a mí por el spawn que me hicieron Pero es cuestión de que vayáis muriendo y vayáis intentando constantemente Hasta que os familiaricéis con el entorno Y veáis por qué zonas les podéis hacer el lío con los explosivos y demás Como objetivo os tenemos que eliminar con el humo venenoso que tiene este operador A un enemigo Que reforzar un par de paredes o puertas Y que salir como siempre con el 50% de salud mínimo, ¿vale? Así que volamos para allá Como estáis viendo una vez reforzado todo Una vez puestos los explosivos y demás Cogemos suministro, ¿para qué? Para tener un murito adicional De estos de metal Como estáis viendo también vamos a disparar a estas dos ubicaciones Para tener dos sitios de tiro buenos, ¿vale? Vamos a utilizar las cámaras como estáis viendo para saber por dónde entran Y una vez ya sabemos por dónde han entrado Utilizamos el gas como estáis viendo para envenenarlos En mi caso no los conseguí matar, ¿vale? Porque cuesta bastante matarlos con el gas Pero más adelante ya veréis que lo consigo ¿Vale? Como estáis viendo me rusheó aquí un tío Se asomó por el hueco, son bastante inteligentes ¿Vale? Así que bueno, como estáis viendo con las cámaras utilizamos Y cuando vemos que se ponen en la posición Donde hemos puesto nosotros los explosivos Gracias a las cámaras pues ya sabemos cuándo tenemos que detonar ¿Vale? Otro menos Esta misión es un total de tres rondas, ¿vale gente? Así que hay que estar atentos La primera viene facilita Pero luego ya veréis que vienen bastante Bastante más Más hardcore, ¿no? Con termita y demás Reventándonos los muros de chapa Y demás historias ¿Vale? Como no me sirvió Poner la bomba de gas En la primera ubicación Pues decidí ponerla en esta otra ¿Vale? Para ver si había suerte Y podía cumplir el objetivo Es el objetivo El segundo objetivo más difícil de esta misión Gente, el matar a un enemigo con el gas Es bastante complicado ¿Vale? Más luego salir con el 50 de vida También es difícil ¿Vale? Como estáis viendo Cambié de ubicación el otro C4 Y de nuevo a mirar por las cámaras Gente, recordamos otro muro más Este muro le tengo disponible ¿Por qué? Porque he cogido antes Suministros, ¿vale? De la caja de suministros Si no cogemos No tenemos ese muro disponible ¿Vale? O sea, si no reponemos suministros No nos van a dar ese muro Cada vez que reponemos suministros Nos dan un murito adicional Así, bueno Únicamente a esperar Como estáis viendo ahí Más o menos me disparó el tío Ya cuando supe que estaba ahí Utilice gas Y como estáis viendo Objetivo completado Ya tenemos el de las dos barricadas Y el de eliminar a un enemigo Con el gas Ahora únicamente hay gente Aguantar Que no toquen al red O que lo toquen lo menos posible Y a sobrevivir con Mínimo 50 de salud Gente Ya sabéis Tomamos un poquito de cobertura Siempre, gente Y os digo esto Poquitos puedo aconsejar Simplemente Ver el vídeo Porque cada vez Os van a entrar por un sitio diferente No os puedo aconsejar Como en otro tipo de visiones Lo que sí que podéis ver Es los lugares que refuerzo yo Donde pongo las minas y tal Porque es donde me sirvió a mí Ya sabéis que esto no me sale en la primera Lo hice varias veces Y evidentemente Esta vez que fue la que me salió bien Ya iba curado de espantos Y La configuración óptima ¿Vale? De defensa Fue esta Por lo menos para mí Repentamos de nuevo Entra por aquí Pues mira Ponemos otro murito Perfecto Y así Así se hace, gente Y reponemos suministro de nuevo Tenemos un máximo No sé cuánto 5 Creo que podemos reponer Hasta 5 veces suministro O 4 No hay mucho caso Y como estáis viendo Como ya es la última oleada Cogí de nuevo suministros Y reforcé también esta pared Únicamente quedaba esta pared sin reforzar Ya para acceder al cuarto Tienen que entrar o por las puertas O por Por aquí Por esta parte de la pared ¿Vale? O con termita También puede ser Es lo que nos dicen Antes de empezar la misión ¿Vale? Que hagamos cuello de botella Eso que quiere decir Pues que Reforcemos todo Para que solamente nos puedan entrar por un sitio ¿Ok? Como estáis viendo aquí Utilizaron Utilizaron termita y todos los cabrones Me puse a tirar de todo Para debilitarles A medida de lo posible Los enemigos se han abatido al rey Como estáis viendo aquí Me tumbaron al rey Gente Y cuando le tumban Tenemos un tiempo para reanimarlo Como estáis viendo ¿Vale? Si pasa eso no pasa nada Despejéis de enemigos Y cuando esté libre La cosa y despejado Le reanimáis ¿Vale? Como estáis viendo Sin ningún problema Misión cumplida Así que bueno gente Tres estrellitas Ahí las tenéis Espero que os haya gustado el vídeo Como digo siempre Sabéis no os olvidéis De dejar vuestro like Vuestro comentario Suscribiros Si no estáis para amor Nos vemos en los siguientes vídeos Así que nada gente Un saludo a todos Y hasta la siguiente Hasta luego